de la Nación. Luis María, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Gonzalo y equipo, ¿cómo están? Gracias por llamar. Bueno, no, gracias, muy amable por atendernos. Bueno, decía que era uno de los puntos destacados de la gestión, me parece pasa por agricultura, allí hay un balance, ayer repasaba el extenso informe, hay muchos puntos, desde granos hasta carne, pero después destacan mucho la desburocratización de muchos trámites, la simplificación, la eliminación de los ROE, aquellas cuestiones que estábamos tan acostumbrados a mencionar y a discutir hasta 2015, ¿no? En términos generales, ¿por dónde pasan los ejes centrales de ese balance que publicaron ayer? Mirá, te hablo de agricultura como ejemplo, además que es mi área, pero me parece que sirve como ejemplo, me sirve un poco también como ejemplo del país, ¿no? Me parece que centralmente hacer agricultura en la Argentina hoy es más fácil, es mejor, tiene mejores reglas en muchísimos sentidos, en muchísimos aspectos que en 2015. Después, como le pasó a otros sectores de la economía, algunos más que a la agricultura inclusive, nos faltó nafta, como decimos, ¿no? Faltó financiamiento, las tasas, bueno, después sufrió por otro lado, pero me parece que la agricultura en ese aspecto general está en las mismas que otras cadenas, nada más que tuvo una performance mejor porque tiene una competitividad intrínseca que es increíble. Tuve la oportunidad ahora de volver a recorrer algunos lugares del mundo, competidores y mercados para nuestros productos, volvés a ratificar lo que uno ya sabe, ¿no? Que el productor argentino está realmente a la altura de las circunstancias, a nivel global, lo que no pasa en todas las cadenas. Claro, bueno, la inversión en tecnología en el campo y en la agricultura en particular es de punta, ¿no? Totalmente, y además hemos logrado, a pesar de las vaivenes de la Argentina, que son los golpes de timón que no nos permiten generar un desarrollo sostenido, la agricultura ha sido de las actividades que mejor ha sorteado esos vaivenes históricos, entonces lleva muchos años con sus bajos y altos, pero muchos años sostenidos de inversión en tecnología, queda muchísimo, ¿no? Pero este trabajo de muchos años sostenido es una de las cosas que le da la competitividad. ¿Por qué es más fácil hoy hacer agricultura en el país que en 2015? Bueno, primero porque hay menos impuestos, segundo porque la manera de liguear esos impuestos es más sencilla y eso de alguna manera lo democratiza al trabajo, porque cuando es muy complejo, los negocios se hacen complejos específicamente para que ganen los grandes, eso es una regla del mercado. Y nosotros ahora en la agricultura argentina logramos que sea mucho más sencillo todos los trámites con el CISA, todos los trámites para que un productor chico, que es el que más lo beneficia, pueda producir formalmente con todas las de la ley y siempre con algo de burocracia, pero con muchísima menos burocracia que la que tenía antes de nuestra gestión. Mencionabas recién las cuestiones económicas, los vaivenes y demás. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar este momento si hay cambios en retenciones? ¿En qué puede impactar en la agricultura nacional? Primero te digo lo que espero que no pase. En el informe de gestión nosotros hacemos mucho hincapié en eso. Lo que hemos logrado en estos cuatro años de crecimiento de la agricultura es más producción, más valor agregado, menos del que nos hubiera gustado, pero más valor agregado. Y ahí lo tenemos a Marcelo Terzo, en la zona de ustedes, que fue uno de los que luchó por ese encadenamiento de la agricultura con el valor agregado. Aprovecho para comentarlo, bueno, hemos trabajado mucho en eso, pero lo que hemos logrado sobre todo es una producción más sostenible. Como ustedes que conocen el sector bien lo saben, ahora tenemos una rotación de cultivos que no tuvimos durante los años con las reglas anteriores del gobierno anterior. Entonces, ahora que las recuperamos, lo más grave sería que volvamos a sojizar la agricultura, a hacer monocultivo, y que eso es menos sostenible, ¿no? Y de alguna manera podemos dejarle peores suelos a nuestros hijos, que es el peor pecado que podemos cometer. Eso podría pasar si vuelven a incrementar las retenciones, que se vuelque más superficie a soja que a maíz, por ejemplo. Claro, eso es lo que pasó. Llegamos a tener en el 2011 70% de toda la agricultura argentina, de los 30 y pico de millones de hectáreas, con soja. Y eso fue claramente por los ROE, primero, por los ROE, que nosotros eliminamos el primer día de gestión, y por las retenciones, con las altas retenciones que tenía el trigo y el maíz en muchas zonas, como en el norte de Córdoba, por ejemplo, dejó de ser rentable el trigo y el maíz, por exceso de impuestos, impuestos extorsivos. Así que, si vuelve a pasar eso, esos son algunos de los riesgos que corremos. Esperemos que no, yo creo que como país, independientemente del gobierno que esté, tenemos que aprender de los errores, ¿no? Como también, ojalá, aprenda el gobierno que entra de las cosas que no hicimos bien en esta gestión. Pero eso, claramente, es una de las que se hicieron bien y esperemos que la mantenga. Luis María Javier es mi nombre. Te pregunto por la figura de Luis Basterra. ¿Qué opinión te merece quien será próximo ministro de Agricultura? Bueno, primero voy a ser cuidadoso, porque lo conozco, pero no demasiado. Me parece que primero, ahora, hoy es el ministro, ¿no? Bueno, voy a asumir hoy. Así que hay que tener el respeto por eso y eso me parece que es bueno para todos. Pero después, en lo particular, por lo que lo conozco, tengo mucho respeto técnico. Hemos interactuado varias veces con él como diputado en varios proyectos de ley, en los que pudimos discutir a fondo, con mucho rigor técnico, y en algunas cuestiones más políticas de implementación no estábamos 100% de acuerdo, pero logramos un consenso, con lo cual, te digo, tiene nivel técnico y capacidad de diálogo, pero no es menor. Así que, inclusive, algunas de esas, como, por ejemplo, ley de fertilizantes, ley de aplicaciones, que nosotros avanzamos, pero todavía quedan cosas por hacer. La ley de fertilizantes es un proyecto y no está. Yo tengo hasta esperanzas de que sigan con ese proyecto, porque la ley de fertilizantes es un proyecto de, inclusive, de Basterra anterior, que nosotros tomamos, negociamos con la oposición, con diputados nuestros, con Torello y con otros diputados nuestros, y logramos un consenso y estuvo a punto de salir y no logramos ver las cámaras para que salga, pero ojalá ahora salga. Así que, me parece que podríamos esperar una continuidad de temas técnicos importantes. Después, lo más político, y bueno, hay que ver cuánto presiona la interna que tiene esta nueva gestión entre modelos de país más populistas y modelos de país más reales, ¿no? Luis María Fernanda lo saluda. Buen día. Buen día. ¿Cómo está, Fernando? Bien. Le quería preguntar qué análisis hacen de las economías regionales. Por ahí, en esta zona, estamos más centrados en otro tipo de cultivos. ¿Cómo fue el desarrollo de economías más pequeñas? En el prólogo de nuestro informe de gestión, justamente, escribí un primer párrafo diciendo que las políticas fueron, el abordaje fue similar, pero con una bajada a tierra diferente, porque las economías regionales no tienen esa competitividad, la mayoría no tiene esa competitividad estructural que las hace estar a la altura de la productividad global. Entonces, ya arrancaste con algo completamente diferente. Hay algunas que la tienen, pero la mayoría no, porque la mayoría vienen con muchos años de desinversión. Entonces, tuvimos que hacer el mismo espíritu, pero con un abordaje mucho más de coyuntura, de emergencia. Bien. Entonces, nos abocamos a los sanitarios, que era lo primero, porque sin inversión ya no hay problemas sanitarios, se te cierran los mercados. Hicimos muchísimo en el sanitario, el sector privado también, la verdad que se puso las pilas en serio y hemos avanzado mucho. Después, en lo financiero, que después con las tasas se nos cayó, pero bueno, fue un abordaje más de emergencia, con el mismo espíritu, pero más de emergencia. Y también los resultados son más largos, ¿no? Porque en muchas economías regionales se recuperaron, pero algunas no, y siempre en menos tasa que las economías que tienen más competitividad, como en la agricultura y la ganadería extensiva argentina. Tal cual. Luis María, la última. ¿Qué pasó con la ley de semillas? Sí, la verdad que es una lástima que no logramos consenso. La ley de semillas tiene una complejidad técnica enorme, creo que la resolvimos, la consensuamos, y tiene una complejidad política también, que como muchas de estas leyes siempre se puede hacer una mirada, yo creo, errónea, de falsas antinomias entre tecnología y el conocimiento ancestral de la agricultura, como dicen algunos, entre empresas globales y el empresario nacional, cosas que en realidad se pueden resolver, no son excluyentes. Así que nos quedamos trabados en esta discusión un poco más política. Yo espero que sea una de las cosas que también puedan aprovechar en esta nueva gestión y resolver, capaz que ahora con un renovado poder político la puedan resolver, volviendo a Basterra, el nuevo ministro, está a la altura de las circunstancias para resolverlo y entiendo que tiene esa vocación, por lo que he escuchado, no lo hablé personalmente con él, pero lo he escuchado decir que tiene esa vocación de resolver la ley de semillas, que es una de las cosas más importantes que nos quedó para una nueva gestión, si van a ganar de nuevo cambiemos y si no, ojalá que lo resuelva esta nueva gestión. Bien. Luis Mario Urrisa, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por llamar a disposición y agradezco el llamado porque siempre nosotros bromeamos que a partir de ayer es como que nos dibuja la foto, ahora ya sin poder no quiere hablar nadie. Se apagan las luces ahora. Vuelvo a ser, claro, vuelvo a ser el productor de siempre, el empresario de siempre, así que, bueno, a disposición para lo que pueda ayudar, pero de ahora en este nuevo rol y en lo que pueda colaborar con ustedes por supuesto a disposición. Muchas gracias por llamar. Muy amable, muchas gracias, adiós.